Música Aunque en palacios él vivía en un pesebre nació Y desde pequeñito... Hola, ¿cómo estás? ¿Tú conoces la historia de la leyenda de los tres árboles? ¿No? Bueno, si quieres conocer esta historia, quédate a ver este video Con la Pastoral de Monaguillos, hoy día que es miércoles santo Te vamos a contar la historia desde el comienzo Una vez, hace mucho, mucho tiempo Habían tres arbolitos en la cima de una colina Ellos estaban ahí parados conversando sobre lo que iban a hacer cuando grandes Contando sus sueños El primero de ellos miraba el sol radiante como el oro Y dijo Yo quiero ser cubierto con oro y con las piedras más preciosas Quiero ser el cofre más bonito del mundo El segundo arbolito miraba un río que bajaba desde la colina hacia el mar Y ahí dijo Yo soy una nave poderosa y llevaré a poderosos reyes por los mares Seré la nave más fuerte del mundo El tercer árbol, en cambio, tenía un sueño un poco distinto El miraba al cielo y decía Yo quiero crecer y crecer hasta ser el árbol más alto de todo el bosque Y se veía tan alto que todas las personas ovejantes de la colina Y pasaban en días Pasaron varios días y varias noches Donde cayó la lluvia y el sol brilló Los árboles crecieron altos y fuertes Un día llegaron tres leñadores que subieron a la montaña El primer leñador se acercó al primer árbol y dijo ¡Qué árbol tan hermoso! Ahora seré un bonito cofre y sostendré los tesoros más maravillosos Con un descenso de su hacha, el primer árbol cayó Luego el segundo leñador se acercó al segundo árbol Este árbol es fuerte, es perfecto para mí Lo llevaré al carpintero del puerto Ahora podré navegar por aguas poderosas Seré una super nave para reyes Y así el segundo árbol también cayó Al tercer árbol sentía que su corazón se destrozaba Cuando vio que el tercer leñador se acercaba a él Si lo cortaba, su sueño no se iba a hacer realidad A mí cualquier árbol me sirve No, por favor, no Con un fuerte hachazo El tercer árbol cayó El primer árbol sonrió cuando su leñador lo llevó a un carpintero Ya pensaba que lo iban a convertir en un cofre Pero el carpintero no estaba haciendo eso Tomó al árbol y lo convirtió en una caja para darle comida a los animales Yo era un árbol bonito ¿Por qué no me llenan con oro ni me llenan de tesoros? ¿Por qué me cubren con acernín y con pasto seco? ¿Por qué me abandonan con los animales de la granja? El segundo árbol sí que estaba contento Porque su leñador lo llevó a un astillero donde construían barcos Pero ese día no estaban haciendo ninguna nave poderosa El pobre segundo árbol fue convertido en un simple barco de pesca ¿Por qué me hacen tan pequeño y tan débil? Ahora solo podré navegar por un pequeño lago Ahora solo cargo peces muertos y malolientes ¿Y qué pasó con el tercer árbol? Bueno, ya no podía cumplir su sueño Pero la cosa se puso peor Lo cortaron en grandes vigas Y simplemente lo arrojaron en una húmeda bodega Y ahí iba a quedar abandonado por muchos años ¿Qué han hecho conmigo? ¿Por qué no me dejaron crecer? Mi sueño se ha perdido Lo único que quería hacer en la vida Era estar encima del monte Y que me admire y yo admirar a Dios Pasaron muchos años Y los tres árboles casi se olvidaron de sus sueños Pero una noche Un hombre y una mujer de sublime aspecto Se refugiaron en el establo Donde se encontraba el primer árbol La mujer dio a luz Un niño resplandeciente de hermosura José, me gustaría poder hacer una cuna para él Sí María Os haré este cajón Se nota que es de buena manera Será perfecto para nuestro pequeño Jesús ¡El niño Jesús! ¡Dios! ¡Ahora estoy sosteniendo el mayor tesoro de la historia! Años después, un mejero cansado con sus doce amigos Navegaban por el lago en la barca de pesca construida con el segundo árbol De repente, una fuerte tempestad puso en peligro la vida de todos Los doce hombres comenzaron a gritar y a temer que iban a perecer El árbol tiritaba Y he llegado Yo no tengo fuerzas para aguantar este temporal Ni para llevar a mis pasajeros con seguridad El hombre cansado se levantó Estiró su mano y dijo ¡Paz! Y la tormenta se detuvo al instante Jesús, de quien hablaban los pescadores Estoy transportando al rey más grandioso del cielo y de la tierra Poco tiempo después Una triste mañana de un viernes El tercer árbol fue sacado de la bodega olvidada Y fue cargado por un hombre De semblante divino Mientras mucha gente lo insultaba y apedreaba El madero se estremeció Cuando soldados clavaron las manos de un hombre en él Se sentía feo y tosco y cruel Y colgado a sus romas el hombre murió ¿Cómo es posible que la gente haga esto? ¿Qué hizo ese hombre para tener tanto sufrimiento? Pero el domingo por la mañana cuando el sol salió Y la tierra tembló con la alegría bajo ella El tercer árbol se había dado cuenta En verdad de quien era ese hombre Realmente Jesús fue crucificado en mí Estuve tan cerca de Dios Que ni siquiera me lo hubiese imaginado Cargué con él hasta el último momento Y el tercer árbol Supo que el amor de Dios había cambiado todo Había hecho el primer árbol hermoso Y portador del mayor tesoro Había hecho el segundo árbol fuerte Y sobre él navegó el rey de reyes Y cada vez que las personas Piensan en el tercer árbol La cruz Pensarían en Dios Eso era mejor que ser el árbol más alto del mundo Una semana santa distinta Una semana santa en casa Tiempos distintos Te invito Sí a ti que estás viendo esto Que en tu casa Mires y pienses en aquella cruz Esa cruz Que dio todo por nosotros Te invito también Que mirando esa cruz Te prepares Para los días siguientes De esta semana santa En casa Saludos y bendiciones Aunque en palacios Él vivía En un pesebre nació Y desde pequeñito Vivió con amor ¡Suscríbete al canal!